En el pasado mes de diciembre recibí una llamada de mi banco alertándome por un posible fraude y la tarjeta de crédito en ese momento fue bloqueada. Efectivamente en el mes de enero recibo yo el extracto y ahí veo que habían hecho una compra por internet de unos pasajes aéreos. Me dirijo al banco y ellos me dicen que efectivamente está hecha la compra, lo que tengo que hacer es una reclamación, llenando unos formularios y haciendo una denuncia en la fiscalía. Días después hago la denuncia, llevo todos los formatos y me dan como unos días máximos para que el banco responda. Pues efectivamente el banco respondió y hubo un final feliz porque se dieron cuenta que había sido un fraude electrónico y el banco en este momento responde y no tengo que pagar la plata que habían hecho con esa compra.